Vamos a proseguir, pues, chicos y chicas. Aquí hay otro Poké Ball, pero bueno, ahorita lo capturamos, ¿de acuerdo? Vamos a ver. ¡Y! ¡Los gigas! Ahí está. Voy a guardar partida. No quiero volver a hacer esto nunca. Entonces, bueno, vamos a ello. ¡Uf! A ver, vale. Así, así. Así. Para llegar a hacer el gigas, vale. Es que los puzles no se me dan a mí. A ver, a ver si lo puedo hacer esto, a ver. A ver. Tengo que realizar bien el puzle. ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Aquí vamos a estar todos los días hasta que pueda llegar. ¡Ay, Dios! En fin, yo creo que lo voy a dejar tantito, chicos y chicas, porque si no el puzle me voy a tardar demasiado. O déjame buscar una estrategia, ¿vale? Porque para llegar a esa roca tendría que chocar por ahí. Pero para chocar por ahí... ¡Uf! ¡Uf! Me estoy despistando un poco, porque... Es que, claro, con la cámara no se ven tan fácilmente las cosas. ¿Qué haces? O espérame, déjame ver si puedo hacerlo de esta manera, que es la más eficaz, a ver. A ver. Estamos aquí. Y aquí tenemos que hacer esto. Si no, chicos, déjenme dejarlo tantito y hasta que complete el puzle lo logro, ¿vale? Así que hasta ahora.